Quedan días difíciles en Galicia y en el resto de España, porque las previsiones meteorológicas apuntan a que va a haber un repunte en las temperaturas en toda la península y por tanto ante esta máxima temperatura que estamos sufriendo en este difícil mes de julio, también en el mes de junio, yo pediría a todos los ciudadanos y ciudadanas la máxima de las precauciones. Esto es el primer mensaje que me gustaría trasladar. El segundo es la de la solidaridad. Antes comentaba con el delegado del gobierno y con el presidente y el alcalde, en Galicia son más de 800 las personas que se han tenido que ver desalojadas y por tanto afectadas como consecuencia de los distintos incendios y quiero trasladarles también que desde todas las administraciones, también desde la Administración General del Estado, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que puedan regresar cuanto antes a sus casas, a sus hogares y por tanto recuperar en la medida de nuestras posibilidades su vida cotidiana. En tercer lugar, quisiera hacerme eco de las palabras tanto del alcalde como del presidente de la Junta de agradecimiento a nuestros servidores públicos, a todos ellos y a todas ellas. Lo hice ayer en Extremadura, en Cáceres, lo estoy haciendo hoy aquí también en Obarco, en Galicia, porque creo que es muy importante el subrayar la extraordinaria labor que están haciendo, incluso jugándose la vida, como por desgracia ha ocurrido a un brigadista en el incendio de Zamora, de nuestros servidores públicos, de los bomberos, de los brigadistas forestales, de las brigadas forestales, de la UME, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también, lógicamente, de los servicios locales y los servicios autonómicos, además de las ONGs implicadas, en muchas ocasiones, no solamente en cuanto a la ayuda para desalojar, sino también para la atención psicológica de muchos de los afectados que viven situaciones muy traumáticas, como hemos visto, por ejemplo, con alguna vecina de aquí de Obarco, alcalde, que nos comentaba que había perdido su casa y su casa, al fin y al cabo, pues son muchos años de vida, son muchos recuerdos, en definitiva, una carga emocional que es insustituible y que, lógicamente, necesita también del apoyo por parte de los profesionales, en este caso, de psicólogos y psicólogas. Por tanto, a todos ellos y a todas ellas, agradecerles en nombre de la sociedad española lo que están haciendo, jugándose incluso la vida. En Galicia, según tenemos los datos de la delegación de gobierno, hay desplegadas en torno a 200 efectivos de la UME. Más de 100 medios de las Fuerzas Armadas están también aquí desplegados en Galicia para poder hacer frente a los distintos incendios. Y yo quisiera, en ese sentido, subrayar lo importante de la cooperación, de la colaboración institucional. Es importante que los ciudadanos nos vean unidos, trabajando codo con codo, como estamos haciendo aquí en la Junta de Galicia y en todas las administraciones, en todos los territorios afectados por los incendios, porque, efectivamente, esa coordinación, esa cooperación es lo que nos hace más fuertes frente a un enemigo común tan devastador como son los incendios. Y en ese contexto, creo que hay que hacer varias reflexiones. La primera de ellas es que, como venía antes comentando con el alcalde, la emergencia climática que está viviendo el planeta y, en consecuencia, también nuestro país, es un hecho, es una evidencia. La emergencia climática es letal. Lo es desde el punto de vista de vidas humanas, afortunadamente no ha ocurrido en Galicia, pero sí en otros puntos de nuestro país. Lo es en términos de biodiversidad que se pierde. Lo es en términos también medioambientales. Lo es en términos también sociales, económicos. Hay mucha economía detrás que se pierde como consecuencia de estos incendios, por desgracia, cada vez más devastadores. Y, por tanto, la reflexión que tenemos que hacernos es que la emergencia climática es un hecho, es letal y, por tanto, tenemos que hacer de las políticas ambientales, políticas de Estado. Políticas que trasciendan las legislaturas, las administraciones y, por tanto, los distintos niveles de responsabilidad política que podamos tener. La segunda es que tenemos que hacer mucho más. Y yo anuncié también en el debate del Estado de la Nación que el Gobierno de España iba a plantear, en colaboración con todas las administraciones públicas, un marco estatal para regular al personal de prevención y de lucha contra incendios. Creo que es importante que lo hagamos. Y, en tercer lugar, que seamos conscientes de que el desafío que tenemos por delante es enorme. Simplemente, algunos datos para que nos hagamos una idea de cómo se traduce en el día a día esta emergencia climática que cada vez es más evidente en nuestras vidas. A lo largo de este año, en lo que llevamos de año, han sido ya quemadas 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas en todo el país. Para que nos hagamos una idea, es casi el doble de las hectáreas que se han quemado de media a lo largo de la última década. En lo que llevamos de año, estamos en el mes de julio, ya han sido 11 los grandes incendios que hemos tenido que desafiar y abordar las distintas administraciones. Para que nos hagamos una idea, es casi el doble de la media que teníamos a lo largo de la última década. Me venía comentando la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que en este apenas un mes, hemos sufrido ya dos olas de calor. Donde, durante más de cinco días consecutivos, hemos tenido a lo largo del día, temperaturas superiores a los 40 grados y durante la noche, temperaturas superiores a los 25 grados. La temperatura del suelo, no digo el suelo asfaltado, sino el suelo rural como el que estamos, a lo largo de estas olas de calor, ha llegado a concentrar 30 grados de temperatura. Y en algunos puntos de nuestro país, hasta 60 grados de temperatura. Para que se hagan una idea, los científicos estaban previendo este tipo de temperaturas en el suelo, pues en el año 2050, estamos en el año 2022. Este es el desafío que tenemos. Y ese desafío exige prevención, como antes se ha subrayado por parte de las distintas administraciones. Significan también recursos en esa prevención, en las labores de extinción y también de reposición de toda la biodiversidad y todo el medioambiente esquilmado. Y por tanto, significa compromiso y visión de Estado en políticas que van a implicar no solamente el respeto y la conservación de nuestro medioambiente, sino también de seguridad. De seguridad a todos aquellos vecinos y vecinas afectados por los incendios. Ese es el compromiso de todas las administraciones, es el compromiso del Gobierno de España. Desde luego, presidente, vamos a estar, como usted bien indicaba, a la altura de cuál es la respuesta que tenemos que dar a este desafío climático. Pero yo quisiera terminar con un mensaje a los gallegos y gallegas y, por supuesto, también al conjunto de la sociedad española, y es que el Gobierno de España está encima, está volcado, junto con todos los servidores públicos de protección civil, en lo que ahora mismo es lo más urgente. Y es la respuesta a la labor de extinción de estos incendios que están asolando, por desgracia, en nuestro país. Y una última petición, que es la que he hecho al principio de mi intervención. Máximas temperaturas, máxima precaución por parte de todos los vecinos y vecinas. Son muchos los compatriotas que, por desgracia, han fallecido como consecuencia de la ola de calor y, por tanto, haría una llamada en estos días que nos quedan de ola de calor a la prudencia, a la precaución y, sobre todo, a estar confiados en la respuesta que estamos dando desde las distintas administraciones públicas. Y nada más. Muchas gracias, alcalde. Ojalá pueda venir en otra ocasión, en otras circunstancias, a este bello pueblo. Y, como bien comentabas tú antes, si me permites que te tutee, ojalá, yo animo también a todos los vecinos y vecinas a venir el próximo año a disfrutar de este paraje. Gracias. Gracias. Gracias.